Matthew Tuestalazo es un niño del cuarto grado del Colegio Betania que ya ha escrito su libro, está próximo a presentarse. El libro se llama Mike y el reloj del tiempo. Matthew, ¿emocionado? Muy emocionado de que ya salga este libro que llevo tanto tiempo esperando porque desde cuando, desde abril ya lo terminé. Y ya es, obviamente, ahí pasa todo un tema de revisiones, correcciones y ver todo el trabajo para que sea una presentación excelente. Sí, pues porque, o sea, yo no le voy a dejar ahí un libro puro texto sin nada, y portada, dibujos. Ese ya no es tu trabajo. Sí, ese ya no es mi chamba. Oye, ¿y cómo te has motivado? Me estabas diciendo de que Alexia del Águila ha sido quien te ha motivado. A ver, como tal, se podría decir que ella es la que me motivó a sacar el libro, porque de por sí ya me gustaba escribir libros, pero un día mi mamá encontró la entrevista en las redes sociales, me contó que sí puedo sacarme el libro que tanto tiempo quiero, pues, hacer y sacar a la luz. Y pues la hice, Tierra Nueva, aceptó y ya estoy acá. Pero cuéntame, cuéntame un poquito más, ya te estás saltando ahí. Cuando has visto el libro de Alexia, ¿qué has pensado? Pensé, o sea, tipo, ella tenía, era un año mayor no más que yo en ese tiempo, entonces decía, ella, ella tiene casi mi edad, hizo su libro, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Así que mi mamá me dijo que a ver si puedo lo hago, escribí el libro, lo ofrecimos, aceptaron. Y cuéntame, este, ¿tú ya escribías antes? A ver, yo desde pequeño, creo que a los 5, 6 o 7 años ya había escrito una pequeña historia que... 5, 6 o 7 años, ¿cuántos años tienes? 10. Ah, ya, hace 3 añazos. Sí, a los, a ver, si 7 años ya había escrito una historia. ¿De qué era esa historia? Era una historia tipo de, del mar, que era de dos personajes, que era una historia literal toda improvisada que hice con mi prima que vi, quise escribirla y obviamente no la saqué, ni sabía que podía sacar mi libro en ese tiempo. ¿Y demostraste a alguien eso a tu mamá? Creo que sí le mostré a mi mamá y a mi papá y pues a mi prima porque con ella hice la historia. Entonces, Alecia ha sido una gran inspiración para ti y ahorita tu libro se llama Mike y el reloj del tiempo. Avánsanos un poquito, ¿de qué va tu libro? El libro va de la deforestación, la deforestación que está pasando ahorita en nuestras selvas, todo lo que está sucediendo. Y básicamente es un niño que ama esa selva y no quiere que la destruyan, no quiere que tenga ese final tan trágico al que estamos llegando. Y el nombre se refiere a eso, ¿no? De que no quiere que llegue el final de los bosques, ¿puede ser? En parte sí, porque es el reloj del tiempo el que le hace saber ese final de los bosques. Y este libro, cuando tú lo has escrito, bueno, cuando has escrito esta historia, le mostraste a tu mamá, le dijiste, mami, mira, esto podemos presentarlo, puede ser interesante. ¿Cómo así te has inspirado ya para la temática? A ver, me inspiré en muchas historias del tiempo, yo originalmente quería que sea una historia y tipo volver al futuro, pero mejor no, mi mamá me dio la idea de que tenga el mensaje de la selva. Y al final me gustó, entonces cuando hice el libro le mostré a mi papá, a mi mamá y posteriormente a los de mi colegio como al director y a algunos maestros. ¿Y qué te dijeron? Está hermoso. Ah, mira, a ver, entonces todavía el trabajo ya está terminado, está en proceso de publicación, primero la presentación, luego la, digamos, y luego ya puesta a la venta. Pero, ¿y tu familia qué te ha dicho? Cuéntame. A ver, mi familia, a ver, primeramente mis padres están muy emocionados, felices, por otro lado, mi familia en general ya más, más fuera de solo mis padres, están muy contentos, emocionados y felices por todo esto. No, y esa felicidad lo vemos reflejado en tu rostro, en la emoción, eres un niño bastante histriónico, ya vemos que también, este, escritor y qué bueno que, este, Tierra Nueva de esta oportunidad a que los niños, en este caso, Alesia, ahora, Matthew Tuestalazo, va a lanzar su libro y que sea la inspiración, ahora que tú también seas la inspiración para que otros niños al interior de la región puedan también animarse, ¿no? A ver si se repite la historia, porque espero, espero de que el hecho de que ya vayan dos niños que están atreviéndose a publicar su libro, inspire a otros niños que les guste, que les guste la lectura, escribir historias, así como yo de pequeño, a poder atreverse, a no tener miedo a todo esto y a sacar sus libros, ahí, tal vez no al primer intento para el segundo, tercero, en algún momento tiene que, no, o sea, no debe perder la esperanza, en algún momento su libro va a ser aceptado o tal vez a la primera y vamos. Así es, eh, Matthew, éxitos, vamos a estar pendientes de la presentación de tu libro para también estar compartiendo contigo esta alegría, éxitos. Esperemos. Gracias, mi colegio.